Todavía queda luz Todavía pasa el tren Aunque es tarde tengo penas Corazones en la niebla Mirándote No me fío del dolor Te convido de mi ser Esa angustia que nos queda Cuando estamos sin monedas Y sin saber La sonrisa te delata Se parece a la ilusión Porque nunca nos alcanza Porque es tuya la balanza Y el honor Todavía queda sol Todavía puedo ver Aunque nada es lo que era Es todo lo que nos queda Para volver Es todo lo que nos queda Todavía queda luz Todavía pasa el tren Todavía está Todavía está Gracias por ver el video.